Apocalipsis, capítulo 2, el verso 2 al 5. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Le cuento a los amigos nuevos que la Biblia que tradicionalmente hemos usado, la cristianda en esta parte de América Latina, es una Biblia que viene traducido al castellano que no se usa en la Argentina, sino en la España, ¿verdad? Vosotros sois y ese tipo de expresiones que no forman parte de nuestra manera de conducirnos normalmente. Así es que este tipo de traducciones son el castellano más latinoamericanizado, por decirlo de alguna manera. Así es un lenguaje un poquito más actual. Cuando decimos actual, mis amigos españoles se ofenden profundamente, así que no sé cómo decirlo. Pero quiero decir el nuestro. Así es así. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Voy a leer el verso 4 una vez más. Dice así. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Voy a dar el contexto de la Biblia, porque un texto fuera de contexto puede transformarse en un pretexto. Entonces, darle un contexto. El libro de Apocalipsis es el libro final de la palabra del Señor. El libro de la revelación. Y principia, en sus primeros capítulos, dándole un mensaje a siete iglesias que están constituidas en el Asia Menor, en aquel momento de la historia y en el ámbito geográfico. Una de ellas es la que estoy haciendo mención hoy. Es la iglesia ubicada en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, donde se levantó producto del accionar de hombres y mujeres de Dios, que con un rol apostólico y misionero llevaron el Evangelio de Jesús. Y se levantó, se formó una iglesia muy bonita. Cada iglesia tenía sus particularidades como... Está conformada por seres humanos. Así que cada una tenía su particularidad. Como la nuestra, que tiene virtudes, también tiene errores, porque está compuesta por seres humanos. Se supone que deberíamos ser mejores, que deberíamos mejorar, y en eso estamos. Pero en el proceso, ahí tenemos nuestros errores, nuestras limitaciones también. Y gracias a Dios, nuestras grandes virtudes también. En este caso puntual, la palabra va dirigida... No quiero invertir tanto tiempo en esto, no, porque no respete la palabra, ni creas que seas inteligente para recibirlo. Simplemente para obviar algunas cuestiones teológicas que interpreto que no me da el tiempo hoy. Solo decirte que esta palabra está dirigida a quien es el responsable de la iglesia, en la iglesia, en esencia. Dirige la palabra a quien debiera ser el responsable de llevar adelante la congregación, para usar en términos contemporáneos. Y entonces la Biblia comienza firmando, en este caso, a la iglesia en Éfeso, valorando algunas cosas buenas. La Biblia tiene esa odiosa, el Evangelio es así, ¿no? De fortalecer las cosas buenas, de honrar las cosas buenas. Y comienza dando una expresión de fe, conozco tus obras, tu trabajo, tu perseverancia. Ha sido de alguna manera coherente con muchas cosas, porque básicamente le dice, has cuestionado a la gente que no se porta bien, a los que no son íntegros. Has permanecido, has sufrido por mi nombre y no te has desanimado. O sea, tamañas virtudes tenía esa iglesia, ¿no? Pero luego rescata algo a la Biblia muy interesante. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. La Biblia da una palabra que tiene que ver con renovar su compromiso, valora su actividad, valora su perseverancia, valora sus convicciones, valora haber estado allí a pesar de las cambiantes circunstancias de la vida. Sin embargo, le dice el Señor, mi problema contigo es que perdiste, tu primer amor y te impulso a volver a hacer las cosas que hacías antes, a recuperar ese afecto, a esas pequeñas cosas que le dieron sabor al comienzo de la relación que tenías conmigo, ¿no? Y Dios baja una palabra muy fuerte, porque si no te arrepientes, hay cosas que Dios establece en contra tuya, es decir, hay cosas que vas a perder. Y entonces, yo quería comenzar, porque estoy claramente ubicado, no pienses que me olvidé que es una reunión dirigida a parejas, a matrimonios, pero sí quisiera usar dos o tres minutos para primeramente aplicar el concepto a nuestra vida espiritual, ¿no? A nuestra vida de manera individual. Porque luego le hablaré a la pareja, ahora le hablo a los caballeros, a los hombres de manera individual. Si pueden ignorárselos unos a los otros un momento, por favor. Y entonces, quiero decirles lo siguiente, que en estos tiempos de pandemia no han sido sencillos, no estoy diciendo nada que nadie no sepa. Y eso ha producido un desgaste muy importante de muchas cosas de la vida, son tiempos muy particulares los que nos toca vivir hoy, y como vos ya sabés de eso, no vas a venir que el pastor te señale lo que vos ya sabés al dedillo, no correspondería. Pero sí rescatar que no son tiempos sencillos. Y quisiera yo inspirarte, animarte hoy, porque el hecho que estás acá me habla bien de vos. Hay una búsqueda, por alguna razón estás acá. Yo recién traté de poner, no es mi fuerte el humor, pero traté de poner una cuotita de humor diciendo, bueno, a lo mejor te trajero, pero si estás acá es porque quisiste venir en definitiva. Nadie te puso una pistola, estimo, para venir y estás acá. Y bien podrías haber buscado un pretexto, te habrías rehusado, pero estás acá. Entonces yo quisiera impulsar a todas las personas de buena voluntad que nos escuchan hoy, que nos ven, impulsarles hoy a recuperar la presencia de Dios, a cuidar nuestra relación con Dios, a no permitir que la costumbre, el desgano, nos atrape y nos lleve a perder nuestra relación de comunión con Dios. No han sido tiempos sencillos. Yo veo con un cierto grado de preocupación cómo hay personas que han perdido la coherencia de su fe en el aspecto de congregarse, de restarle valor a la casa del Señor, de restarle valor a venir a la iglesia. Y usted, si alguien me plantea y me dice, Pastor, pero Dios también está en casa. Sin lugar a dudas, si se lo busca a Dios, Dios está en casa. Es más, debiéramos asegurarnos que Dios esté en la casa. Pero qué bonito es el congregarnos juntos, qué bonito es estar como familia, qué bonito es venir a adorar al Señor. Yo te aseguro que cuando nos vayamos acá un rato, nos vamos a ir muy bendecidos. Pero interpreto que esta pandemia, esta situación en particular que nos toca vivir, nos ha hecho perder muchas cosas. Y yo te hablo de parte del Señor hoy, no pierdas tu comunión con Dios, tu relación con Dios. Apelo a toda aquella gente que tenía un compromiso. He visto gente que ha dejado responsabilidades que tenía asumida en el reino de Dios. Es como la persona que encontré en el centro comercial el día pasado, me dijo, Pastor, qué gusto verlo. Con mucho cariño me saludó, por cierto, y yo ahora le saco el cuero. Pero con mucho cariño me saludó. Y le digo, no hace tiempo. Y qué me va a ver si hace como un año que no voy. Qué alegría, siempre la iglesia es mi corazón, les aprecio, les amo. Y por qué no va, por el temor a contagiarme. Y estábamos saliendo del patio de comidas. Hay cosas que debemos empezar a recuperar. El desgano nos atrapa, nos lleva a perder nuestra comunión con Dios. Estoy invitándote a que recuperes tus momentos de oración, a congregarnos, a adorar al Señor. Congregarnos como familia es vital para nuestro desarrollo espiritual. Y te quiero pedir hoy, a los que están arriba, aquí debajo, y a nosotros mismos, volver a practicar esas obras que hacíamos al principio. Cuando me refiero a esta expresión, digo, hay cosas que un día defendimos con mucha pasión. Es más, casi que eran innegociables para nosotros. Pero cuánta gente hoy ha negociado valores, acciones, que antes hubieran sido que eran inimaginables para ellos. Pero lo han puesto en negocio hoy. Hay convicciones muy firmes que teníamos que hoy, a lo mejor están puestas bajo riesgo. Yo quisiera animar a esos hombres y mujeres de buena voluntad hoy que me ven. Y con la autoridad que Dios nos delega, impulsarte hoy, y voy a decirte algo, Dios te va a sorprender. Dios ha venido a tu casa, a tu cuarto, a tu ámbito de trabajo. Se te va a manifestar Dios. Yo quiero declarar hoy, en el nombre de Jesucristo, en este día 12 de febrero, que puede ser el comienzo de una etapa nueva, de bendición, de cielos abiertos, de una renovación espiritual, que algo hermoso Dios pueda hacer en una noche como esta, en el nombre de Jesucristo el Señor. Digo, amén a eso. Lo que he notado es que mucha gente ha perdido su fe en Dios. Bueno, voy a decirlo bien. En realidad no ha perdido su fe en Dios. Pero sí se nota una fe apagada. Estuve pensando antes de decir esta expresión. No ha perdido la fe en Dios, pero nota una fe apagada, sin fervor, que no refleja pasión. Yo creo que el hecho de congregarnos juntos nos ayuda, no solamente por el crecimiento que nos trae la exposición de la palabra de Dios, sino que el hecho de alabar juntos a Dios genera renovada. El Salmo 133, entre sus hermosas expresiones, termina diciendo al final, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Estaba hablando que qué bueno es cuando los hermanos están juntos, en armonía, porque dice, allí envía al Señor bendición, vida eterna, y lo que acabo de leer dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Quería pedirte, si me querés acompañar, levantando una de tus manos para cerrar este pensamiento, y pedirte hoy que te propongas en el corazón, de manera individual, por eso te dije, que no pienses un poquito ni en tu esposa ni en tu esposo, que pienses en vos mismo hoy. Y digas, Señor, yo me planteo en el corazón recuperar tu presencia, el fervor, las ganas, la pasión. Hoy siento que tu Espíritu Santo me habla, recibo la palabra, y declaro en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra, que un nuevo tiempo va a comenzar esta noche, por la fe. Si alguien lo cree, dígame conmigo, amén. Claro, pero estamos en un contexto de matrimonio hoy, y yo quisiera aplicar este concepto con mucho énfasis, en recuperar el amor, la pasión, que un día nos llevó a creer que vida juntos, compartiendo juntos. Cuando estoy hablando, no, de esta expresión que la Biblia expresa, como leímos recién, Dios reclama, has abandonado tu primer amor, quisiera aplicarlo a esa relación que un día establecimos con ese hombre, esa mujer que hoy nos acompaña. Mi mensaje tiene que ver hoy en trabajar, en recuperar el amor desgastado. Tal vez ese sería el tema de hoy, el amor desgastado. Recuperar ese amor desgastado, que no necesariamente está perdido, porque una cosa es perder, y otra cosa es olvidar, es abandonar. Yo leí recién la Escritura, lo vuelvo a mencionar, que has abandonado tu primer amor. Pienso que cuando uno habla de perder, evidentemente no sabe dónde fue. Si usted ha perdido algo, por significante que sea, o porque tiene mucho valor, supongamos algo que se me viene a la mente, un anillo, por decir alguna expresión. Dice, yo lo perdí. Evidentemente que llega un punto que uno dice, no, lo perdí, no sé, lo perdí. Pero es distinta la expresión, abandonar o olvidar, porque me da la impresión que si lo has abandonado, sabes perfectamente cuándo fue el día que lo abandonaste. Es más, puedas llegar a ese día, recordar cuándo fue, qué momento fue. Recordar el día y el momento. Me preguntaba hoy, en la crisis que viven las familias, los matrimonios hoy, familia, matrimonio que está en el centro de la escena, como nunca antes. Uno ya tiene algunos años vividos, y muchos años pastoreando, trabajando con gente, con seres humanos. En lo personal veo un ataque intencional, perfectamente intencional, sobre la familia. Destruir el concepto del hombre, la muerte. Nos dicen que nos van a desconstruir, que solo es cuestión de tiempo. Entonces ridiculizan la hombría, ridiculizan la feminidad, ni qué hablar de familia, matrimonio. Pero no vayamos a conceptos como fidelidad. Usted sabe. Hoy el concepto en boca a todo el mundo es soltar, soltar, soltar. No te gusta, de vuelta, otra etapa, otra etapa. Y poco se habla de permanecer, de estar allí cuando la mano viene cambiada, de poner la carita cuando te golpean, de estar allí, de permanecer cuando te se van, de ser fiel a un pacto. Porque se han desvirtuado tanto los valores hoy, en nombre de los pseudo nuevos moralistas que tiene la sociedad contemporánea, que lo ridiculizan todo. Y todo lo basan en la relatividad. Y es todo relativo. Conforme vos te sientas, esto acciona. Si hoy te supones que eres el chapulín colorado, pues está bien. Te compras el, ¿cómo se llamaba el martillo? Es el chipote. Y le andas pegando martillazo a todo el mundo en la cabeza. Quieren desconstruir todo, todo, absolutamente todo. Es un sistema antidiós que gobierna el mundo actual, que no es inocente, que está establecido. Y que voy a decirte algo, prepara, se está preparando para la manifestación del anticristo. Vivimos tiempos muy especiales hoy. Se desgasta el amor, pensaba por las presiones cotidianas, el estrés, la economía, los hijos. Tengo que hablar de los nietos, porque aquí tengo personas que ya tienen la dicha de disfrutar los hijos de sus hijos. Alguien dijo, hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Un matrimonio hace como tres años me cuestionó, me escuchó decirlo y me dijo, no, no, no. Porque se veía tan avasallada por el niño de cuatro, por el de cinco, por el de tres, tanta presión, que la escuela, que la cosa que se enferma, que la garganta, que el médico, que el ibupira, que el ibuprofeno, porque eso me co... Así me lo dijo, estoy repitiendo lo que me dijo. Que no duermo, que no sé qué, que la no sé cuánto. Y que toda esa cosa, y ella no estaba muy convencida de la expresión esa que yo dije. Pero ya cuando se ponen grandes, los chicos grandes, ya no hay más problemas. Además de eso, sumarle la presión del momento que vivimos, la incertidumbre que vivimos hoy. ¿Cómo salimos de esta cuestión que estamos viviendo hoy? ¿Cómo se sale de esto? Y ya, pastor, viene la vacuna, listo. Bueno, fantástico, fenómeno. Parece que hay que tener paciencia. No sé cómo será. Entonces, lo que yo quiero impulsarte hoy es que no tomes como normal lo que te hace daño. Fruto de llevar tantos años juntos. Por eso al comenzar dije, ¿cuánto tienen expectativa? Porque la expectativa tiene la capacidad de romper la costumbre. La expectativa te hace volver a creer, a soñar. La expectativa tiene la oportunidad de creer que un nuevo tiempo puede comenzar. Volver a creer juntos, soñar juntos, independientemente de la edad que tengas. Lo hablo con mucho respeto. Acá hay gente que les conozco y nosotros con Sina llevamos 28 de casado. ¿Vos 28? Yo también 28. Vamos bien. No es mucho, tampoco es tan poco. Ya tenemos un recorrido ya. ¿Verdad? Entonces, lo que estoy intentando decirte es que no se pierda el respeto o el concepto de honra en el matrimonio. Yo escribía aquí, no tomemos como normal lo que nos hace daño, fruto de llevar tantos años juntos. El concepto de honra en el matrimonio es vital. Se habla de honra como sinónimo de respeto. Viste nuestras canciones en la liturgia a veces cristiana dicen, bueno, cantamos hoy, ¿no? A Dios sea gloria, ¿no? Usamos la palabra honra. Señor, te damos toda la honra, toda la gloria. Honra es respeto. Honra implica darle un gran valor. Eso es honra. Y el tema es que en el matrimonio cuando se pierde el concepto de la honra nos lleva a desvalorizar cosas que Dios nos ha dado. Y vos sabes, perfectamente lo sabes, que cuando se pierde el respeto se pierde todo. Una vez más, cuando se pierde el respeto se pierde todo. Hebreos capítulo 13, verso 4. Voy a leer dos traducciones, ¿no? La misma, igual, pero la nueva versión internacional dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Luego, la nueva traducción viviente es muy parecida, muchachos, que ustedes me ayudan. Dice, honren al matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Es fuerte la expresión. Es fuerte, ¿no? La Biblia no anda con medias tintas. Verás que no se define muy claramente. Aunque el INADI venga a censurar la Biblia y enojarse con el autor de ella, está escrito ahí. Y es muy contundente. La Escritura no anda con muchas vueltas, con grises, así como son los seres humanos hoy. No, no, no. Es bien clarita, bien definida, bien contundente. Y la Biblia establece, le da un gran valor. Honre en el matrimonio. Honre en el... Cuando habla del hecho matrimonial, yo creo que expresa lo más íntimo que hay en la relación de un hombre y una mujer. Evidentemente que... Quiero hablarles hoy a aquellos que vienen un poco cansados. Aquellos que vienen luchados en la vida por mil cosas, por mil razones. En esas mil razones entra la economía, el carácter de él, el carácter de ella, los años vividos, el suegro, la suegra. Las presiones económicas, la pandemia que vino, el barbijo que no me gusta, que tiene puesto. El problema de la eternidad que tenemos desde hace años con la milanesa. Esos grandes problemas de la vida que tenemos los seres humanos. Las presiones de la vida, ¿no? Y hay expresiones que empiezan a reflejar el amor desgastado. Es interesante cómo hablamos de él, cómo hablamos de ella. Cuando se comienzan a perder cosas que evidencian un deterioro. Y aquí yo respeto al que me cuestiona. Pues me dice, Pastor, no se ponga tampoco tan extremista porque al fin y al cabo es fruto del afecto, el amor. Y yo ante eso me rindo y respeto y entiendo. Pero cuando empezamos a hablar con expresiones como la vieja, la gorda, este viejo, esta vieja, es un pesado, es lo que me tocó y bueno, hay que aguantar, así es. Y empezamos a desatar ese tipo de expresiones. Y no faltará el caballero o la señora que haya desandado algunos años que a lo mejor me cuestione, tampoco para tanto. Pero si somos verdaderamente honestos. Yo me defino aquí, me juzgan, me estaré tranquilo nomás. Pero creo que ese tipo de expresiones comienzan a reflejar un abatimiento sobre ciertas cosas que algún día pensamos que nunca nos iban a pasar. Nos comienzan a reflejar cosas que, esas expresiones que no son inocentes que terminan reflejando lo que llevamos en el corazón. O bien, reproducimos las expresiones de un mundo atrapado por el fracaso. Que dicen expresiones que desvalorizan el matrimonio. Entonces nuestras palabras no son inocentes. Es muy tremendo y veis que hay una, por eso es la iniciativa de hacer la reunión hoy, hay un púlpito y una voz hablando aquí. Independientemente que en este caso sea yo y después compartir a Silvina. Pero hay una voz para levantar valores, para rescatar los principios de Dios establecidos en su palabra. Para volvernos a Dios porque hay tantas voces hoy, maestros de la vida que te enseñan y te enseñan el problema con qué espíritu te enseñan. Generalmente te enseñan de su fracaso, de su frustración y no soportan ver tu permanencia, tu estabilidad emocional que estás allí por años y te ridiculizan. Entonces te plantean otras alternativas pero te hablan verdaderamente del fracaso. Es como los que te plantean la educación sexual. El problema no es la educación sexual que nos enseñaría la biología y evidentemente son aspectos que el ser humano debe conocer. El problema es con qué espíritu te lo transfieren. Y de qué plataforma te lo dicen y con qué intención te lo dicen. Generalmente va eso viciado con sus fracasos y sus cosas que han vivido en la vida. Por eso Proverbios 18-21 en la Biblia dice la lengua puede traer vida o muerte. En la lengua dice la nueva versión internacional hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y la nueva traducción viviente dice la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Yo soy de hablar mucho, pastor. Tenga cuidado. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Hablar mal, tener respuestas hirientes, maltratar al cónyuge, que cualquier situación sea el disparador para maldecir a la otra persona. Y esta es una expresión que mucha gente cuestiona cuando me ha tocado personalmente decirla. porque dice eso es muy fuerte, está mal. No es maldecir. Maldecir, si usted busca un diccionario, es hablar mal. Hablar mal, maldecir. Y esas expresiones no son inocentes porque el poder de vida y muerte están las expresiones que tú estableces en tu casa, en el ámbito de tu matrimonio. Entonces, cuando cualquier situación se transforma en un disparador para ofender a la otra persona, cuando hay palabras hirientes o maltratar al cónyuge forma parte de la normalidad que hay que vivir soportando, eso refleja un problema mayor. Por eso, vuelve a ese amor que nunca debieras haber perdido un día, que nunca debieras haber abandonado. Y en esto creo que tiene mucho que ver en recuperar la intensidad de ese amor desgastado es no perder de vista los pequeños detalles. Una comida preparada con afecto, vestirnos para él o para ella con lo mejor que tengamos, nuestra higiene. El problema es que estas cosas a veces en el sistema de vida que vivimos a veces ofenden muchas estructuras pensantes. Después de los años vividos no me venga a decir eso. después de la trayectoria que uno tiene, yo respeto trayectoria, oiga, creo que bobo no soy, puedo tener la cara pero intento no hacerlo. Respeto trayectorias, pensé que la gente, uno le habla a la gente, haga que tiene experiencia en la vida, recorrido, acá tengo diferentes situaciones económicas, aspecto físico, vivencia, experiencias, cuántas historias de vida uno le estará hablando hoy aquí. Yo lo respeto a eso, entiendo. Pero quiero decirte que perder de vista los pequeños detalles generan también que el amor se desgaste. Tal vez esta noche sea una buena noche para plantear dentro de las posibilidades económicas. No me diga yo soy pobre, no tengo nada. Con la creatividad de lo que puedas preparar algo con mucho afecto. Me contó mi mamá que le compraron un vestido cuando era niña. Nosotros somos primera generación argentinos, venían de España escapando de la guerra. Yo no hablo mal de ellos, mucho menos de mi madre, sino que sí trato de romper algunos paradigmas. Y me contó que, claro, nada. Llevan a la cara argentina y no hay nada. Y le compraron un vestido para alguna situación especial cuando tendría no sé, 8, 9 años y era la ilusión de poder usarlo. Y lo usó una vez y cuando se lo pedía ponérselo me contaba la mami que le decía no, no, es para una ocasión especial. Nunca más lo volvió a hacer. Cuando lo quiso usar ya no le entraba. Lo usó solo una vez y lo pidió usar 20.000 veces pero no era para una ocasión especial. No podía ser para un domingo estar en la casa. Y a veces pienso en la gente que tiene su mejor perfume porque a lo mejor le gusta pero lo usa solo cuando sale. O tiene algún tipo de ropa pero se le expone frente cuando están los otros. Pero estamos en casa no. Bueno, ¿para esto? ¿Por qué quiere que ande de córbata en la casa? Sabés que no estoy diciendo eso. Sabés que está bueno andar en pata con la remera más vieja. Yo sé que eso es más parte de la vida y que te relaja a algunos por lo menos. Dormí con esa camiseta de fútbol horrible que tenés ahí que ya te la tendrían que haber tirado yo sepas sobre todo si tiene algunos colores. Pero usted me re creo que me entendés. Che yo le decía un día le dije a Silvina me dijo ponete que rico el perfume y me dijo no porque es caro y lo pagué yo. Yo merezco que el olfato ir disfrutando. No, pero cuando salgo no, yo lo pagué. Yo merezco que el otro no escuche. Yo necesito. Por favor no pierda el detalle de las pequeñas cosas. Eso hace muy bien nos hace sentir honrados valorados respetados. Viste es como cuando los chicos preguntan que hay algo los bañaste y decís ¿Quién viene a casa hoy? O los preparás de manera especial y decís ¿A dónde vamos? Y decís no, simplemente debemos estar juntos acá. Ah, los sacá de foco, ¿no? Los pequeños grandes detalles que la Biblia es tan brillante cuando habla acerca del amado y la amada en el libro de Cantar de los Cantares. Y en el capítulo 2 verso 15 dice atrapen a las zorras esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos nuestros viñedos en flor. Mejor lo dice la otra traducción atrapen todos los zorros esos zorros pequeños antes de que arruinen el viñedo del amor porque las vidas están en flor. Bueno, eran yo lo he visto esto y lo he preguntado a la gente que ha estado en esas regiones del mundo hay unos pequeños chacales le llaman ellos pero bueno zorro como dice que la vida y que se comen los viñedos pero no en la parte exterior sino en las raíces y las raíces están comidas pero vos podés verlo y están magníficos el problema es que en 24 horas se te empiezan a secar y dices ¿cómo fue? es que los zorritos todos se te comían por abajo las raíces dicen maten las zorras pequeñas que arruinan el viñedo nuestros viñedos en flor y a veces hay pequeñas grandes actitudes que hacen tanto daño no, ya no hay tiempo pasto ya no hay tiempo porque el sistema dice que ya no hay tiempo o sea, es la de matrimonio que yo hablo creo que hablamos con Silvina y le pasará mucho no, yo no tengo tiempo ya no hay tiempo ya no hay tiempo ya no hay tiempo ya no hay tiempo hay que romper con ese concepto el sistema no ha hecho creer que no hay tiempo yo voy a decirte algo no hay tiempo cuando no se quiere que no haya oféndese dígame lo que quiera usted porque no trabaja dice 6 horas crea lo que quiera después de todo usted sabe cuánto yo ahora trabajo al día ni se imagina pero no hay tiempo cuando no se quiere que no haya pasamos señores por ahí generalizo y cometo errores pero déjeme decirlo así pasamos horas en las redes sociales es común hoy que se ponga en verde el semáforo y el auto no despegue y vuelve a tocar y el tipo está ¿sí o no? o las estimadas señoras horas en las redes sociales horas compartiendo con amigos horas en el trabajo bueno, los fenómenos contemporáneos horas viendo las series estoy no, ya la termino pastor estoy en el capítulo 27 de la temporada 8 me faltan 26 temporadas y 1328 capítulos pero ya la termino y parece que cada vez más adictivo más adictivo más adictivo más adictivo más adictivo deberíamos hablar por un momento de la vida sexual en la pareja voy a usar una expresión romper la rutina más allá de la etapa de la vida que estemos transitando cuando hablo romper la rutina no hablo de la estimulación barata y perversa que el mundo plantea hoy sino incorporo nuevamente el concepto de honra de un momento tan bello que fue idea de Dios que es hacernos seres sexuados por eso una vez más cuidado con quien marca nuestros valores suelo decir que tenemos a veces demasiada gente viviendo en casa tenía ganas de decir que a veces hay demasiada gente viviendo en nuestra cama pero me parece muy fuerte no lo voy a decir no me atrevo pero hay demasiadas estructuras pensantes que están establecidas tal vez por patrones de conductas adquiridos en el ayer patrones adquiridos en el hoy por tu ámbito de desarrollo de trabajo de esos profetas nuevos que han surgido dice y vos no cuando Dios le asigna un gran valor al momento de la honra nosotros somos seres sexuados y creemos que el sexo es creación de Dios y es bueno cuando se practica en el marco que Dios estableció y dije darle la trascendencia a ese momento de honra y honrar el momento de la expresión de la sexualidad porque personas insatisfechas son hirientes son agresivos y claro que involucro aquí al sexo lo acabo de decir pero cuando hablo de esto no solamente involucro a la parte sexual sino que también cuando en el corazón quedan albergadas cosas que no nos gustan entonces cualquier tema es la oportunidad para sacar a relucir nuestras heridas malas contestaciones desatención del otro perder el sabor de las pequeñas cosas Efesios yo lo dije predicando un día domingo debe ser el anterior no recuerdo que el anterior Efesios 4 26 27 dije si se enojan no pequen y que el enojo les dure hasta la puesta del sol no le den cabida al diablo es decir que no te encuentres la noche con todas esas heridas toda esa mugre interna que a veces llevamos los seres humanos arreglar las cosas lo más pronto posible porque si permitimos que nuestras heridas pasen sin ser sanadas si nos aferramos al resentimiento los sentimientos de rechazo si vemos nuestro sufrimiento como que ya no hay posibilidad que es intratable entonces eso se convierte en un punto de apoyo para que el enemigo influencie nuestra vida señores quiero hacer una denuncia hoy el diablo ha tomado demasiada ventaja en muchos hogares hoy y hemos venido a romper con toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo el sufrimiento los sentimientos de rechazo pueden esclavizar fácilmente a una persona y mantenerla atada a lo largo de su vida yo decía el domingo predicando que hay aspectos que señalan que una persona se manifiesta una herida que no ha sido sanada no es tratada enojo inseguridad orgullo independencia extrema susceptibilidad timidez excesiva soledad la necesidad absurda de control quiero terminar porque va a hablar Silvina el hombre es responsable de ser líder en la casa muchachos Dios nos dio la labor de ser líder en la casa que no es patrón que no es el dictador que no es la idiotez que vemos hoy donde hay una demanda permanente por mujeres de ser respetada porque el otro se considera que puede golpear herir y se comporta como un salvaje eso no honra no agrada a Dios y eso lleva juicio de Dios un hombre no se comporta de esa manera Dios lo instituyó como líder eso presupone amor compromiso respeto estar primero llegar primero y quedarse hasta el último y no puedo dejar rescatar el valor inmenso inconmensurable de la mujer que la Biblia le asigna yo lo voy a sintetizar con esa expresión que es la mujer es la que edifica la casa impresionante el hombre le da el rol de líder pero la mujer edifica vaya tamaña responsabilidad es un equilibrio maravilloso Dios le pone énfasis a esto la mujer ame al marido la mujer el hombre respete al revés el hombre ama a su mujer ayúdeme la espesa respete a su marido que las mujeres evidentemente que llevan ese deseo de significancia como el hombre también de ser amadas valoradas chicas dígame amén por favor para que y los hombres respetados no es un ejemplo muy contemporáneo hay un personaje llamado Tarzán le digo a los más jóvenes pero si vos le decías a tu esposo Tarzán que es Tarzán lo va a ver arriba el techo diciendo se lo va a creer va a creer lo que le digo yo deseo que Dios te bendiga hoy quiero que levantes tu mano el amor desgastado puede volver a tomar brillo nuevamente en el nombre de Dios porque si lo hemos abandonado sabemos donde ir a buscarlo señora le veo nerviosa así que se nos comenzó hablando acerca de recuperar la presencia de Dios y que fundamental es recuperar la presencia de Dios en nuestras vidas porque si no estamos bien con Dios no podemos estar bien con los demás dígame si no es así cuando pasamos esas etapas donde estamos mal donde dejamos de orar donde dejamos de lado a Dios donde sacamos a Dios del primer lugar y queremos hacer las cosas a nuestra manera con nuestra fuerza con nuestras capacidades y la presencia de Dios es lo que nos ayuda a cambiar y cuando la presencia de Dios está dentro nuestro como le decía recién un cambio es posible podemos recuperar ese amor se nos habló de recuperar un amor de recuperar ese amor porque enamorarse es fácil ¿verdad? cuando si se vuelven unos años atrás algunos van a tener que retroceder muchos años porque veo algunos matrimonios que llevan ya bastantes años de casado enamorarse es fácil pero mantenerse enamorado no es tan fácil hay que trabajar hay que tomar decisiones y si estamos bien con Dios estamos bien y si estamos bien podemos dar lo mejor a nuestro esposo a nuestra esposa podemos recuperar ese amor podemos recuperar la paz en nuestra casa podemos recuperar el compañerismo podemos recuperar el respeto podemos recuperar el valor mutuo y de eso quiero hablarte ya para terminar en esta noche quiero dejarte un versículo en la Biblia que está en primera de Corintios capítulo 13 verso 7 que habla acerca del amor y dice así el amor nunca se da por vencido jamás pierde la fe siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias y leía otra otra versión que me me encantó y quise complementar a las dos y se lo voy a leer dice el amor nunca se da por vencido la otra versión dice el amor acepta todo con paciencia jamás pierde la fe sino que siempre confía siempre tiene esperanza y la otra versión dice nunca pierde las esperanzas se mantiene firme en todas circunstancias y la otra versión dice todo lo soporta todo lo soporta y yo cuando leía este versículo yo dije este versículo es claro este versículo nos habla de la manera en que Dios nos ama a nosotros jamás Dios pierde la fe en nosotros jamás el Señor deja de ser paciente con nosotros jamás el Señor dejará de perdonarnos ni dejará de confiar y nosotros debemos amar con este mismo amor ejemplo tenemos ahí en la Biblia dice que el amor es paciente muchas veces cuando pasan el tiempo y pasan los años nos volvemos impacientes nos volvemos poco tolerantes ya cosas que aceptábamos ya no las queremos aceptar ya cosas que cuando antes teníamos paciencia de enseñar de esperar hasta de perdonar perdemos la paz intolerantes pero pensaba y Dios me hablaba en estos días a mi corazón y pensaba en la gracia de Dios hacia nosotros y yo decía estamos aquí por gracia de Dios ¿verdad? ¿cuántos coinciden conmigo? es así su gracia nos perdonó su gracia nos dio una nueva oportunidad en la vida y nosotros debemos extender esa misma gracia a nuestro esposo y a nuestra esposa porque a veces tendremos que perdonar otras veces tendremos que consolar otras veces tendremos que tener paciencia en otras en otras ocasiones tenemos que dar una nueva oportunidad la gracia nunca debe faltar en nuestro matrimonio jamás Dios extendió gracia sobre nuestras vidas nos perdonó y hoy estamos aquí y esa misma gracia tiene que estar presente en medio de nuestra casa en medio de nuestra familia en la relación con nuestro esposo con nuestra esposa el amor no pierde la fe si siempre confía y no solamente que no pierde la fe en el Señor ni confía y deja de confiar en el Señor sino que no pierde la fe en mi compañero en mi esposo no pierde la confianza en él y siempre me gusta decir que no lo he dicho en otras oportunidades es que yo no hubiera hecho cosas no hubiera no me hubiera atrevido a lograr algunas cosas si no fuera por la fe y la confianza que tiene mi esposo en mí porque me alienta porque me anima si no hay confianza se pone límites si no hay confianza hay frustración en el matrimonio y en la pareja que podamos alimentarnos que podamos alimentarnos con esa fe del uno hacia el otro con esa confianza del uno hacia el otro luego dice que nunca pierde las esperanzas sino que siempre tiene esperanza si esta palabra la tomamos para nosotros y cada día declaramos sobre nuestra casa en esos momentos de dificultad en esos momentos donde las cosas no están bien donde creemos que todo se va a derrumbar donde no vemos una salida donde parece que no tenemos respuesta a ciertas cosas donde nos sentimos ofendidos donde nos sentimos dolidos donde nos sentimos no respetados en esos momentos donde nos sentimos no valorados dice no mi matrimonio tiene esperanza yo creo que tiene esperanza Dios estará con nosotros un cambio va a suceder algo ese amor puede volver a renacer ese amor puede volver a ser encendido en medio de mi casa esa paz que se fue puede volver la presencia del Espíritu Santo en mi casa puede regresar y podemos comenzar un nuevo tiempo podemos comenzar una nueva etapa y luego termina diciendo este versículo que el amor todo lo soporta hoy pastora que está diciendo el amor todo lo soporta Jesús fue una cruz por nosotros soportó el dolor del sacrificio en esa cruz por amor porque ese es el amor el amor es así todo lo soporta y se mantiene firme ante cualquier circunstancia escuchábamos al comienzo cuando fue la apertura de esta reunión que Gladys decía hemos pasado etapas difíciles hemos pasado momentos bravos en nuestro matrimonio pero prevaleció el amor prevaleció el amor prevaleció el amor prevaleció el amor y creemos que así será nuestra casa y quiero hablarte a vos que tal vez estás pasando un momento difícil estás pasando tal vez una etapa no muy buena pero has venido acá porque seguís confiando seguís teniendo esperanza de que algo que un milagro pueda suceder quiero decirte que Dios te va a bendecir que un tiempo nuevo va a comenzar para tu casa mira siempre será mejor y más satisfactorio restaurar una relación que terminar y romper una relación hay matrimonios aquí que hace muchos años que están casados y ha sido una etapa de muchas decisiones ¿verdad? es así es continuamente tomar una decisión ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? a veces tal vez te ha tocado tomar una decisión sin romper la relación o continuar con esa relación pero hoy estás acá y eso me habla de que sigues creyendo por un nuevo tiempo y Dios va a bendecirte Dios bendice a todo lo que le buscan de todo corazón y hoy puede comenzar una nueva etapa un nuevo tiempo confiando que Dios y esa presencia de Dios puede volver a nuestro hogar si le invitamos a que venga si invitamos que la presencia de Dios esté en medio nuestro si invitamos que el Espíritu Santo esté en nuestra casa para ayudarnos para guiarnos para darnos sabiduría para para conducirnos para tomar las decisiones correctas y Dios va a honrar esa actitud y tu casa va a ser bendecida tu matrimonio va a ser bendecido y no solo tu matrimonio sino que tus hijos van a ser bendecidos porque no hay cosa que traiga más alegría a los hijos que ver que sus papás se aman no hay cosa que traiga más alegría y desarrolle un carácter en la vida de tus hijos y una estima alta en la vida de tus hijos que ver que sus papás se respetan que sus papás se aman que habrá dificultades pero siempre salen en victoria que habrá momentos de dificultad pero que nunca se dan por vencido que habrá etapas en la vida que tal vez la crisis de la economía los momentos difíciles del país que pueden zarandear un poco la situación pero siempre siempre se mantienen fieles siempre se mantienen confiados siempre mantienen su esperanza en el Señor no solo se trata de nosotros sino también se trata de nuestra generación que podamos ser ejemplos para ellos que el día de mañana como siempre decimos quieran regresar a casa el día que le toque irse a formar su familia siempre quieran regresar a casa porque ahí ven su familia el respeto el amor y fue ahí donde fueron bendecidos podemos orar claro que si enfocámonos de pie por favor si señor quisiera invitar al equipo de oración que venga la expresión con la que comenzamos este último minutito que nos queda es que has abandonado tu primer amor te pregunto a vos me pregunto a mi mismo si hoy percibes que Dios habló a tu corazón a tu vida podemos inclinar nuestro rostro un momento por favor si percibes que Dios habló a tu vida a tu corazón yo quiero pedirle al Espíritu Santo que venga ministre la vida a los corazones que hoy el Señor rompa los puntos de apoyo donde el diablo sea establecido para traer destrucción y la vida de Cristo sea manifestada en todos los que estamos aquí hoy por el poder de la palabra y declaro por la fe mire tenemos este lugar con tantísimos matrimonios que lindo imagínense todos estos matrimonios encendidos en el fuego del poder de Dios podemos poner a Córdoba pata para arriba que le parece los que hoy han interpretado que Dios habló a tu vida a tu corazón háganoslo saber por favor levantándone a tus manos queremos orar a Dios para que Dios te bendiga mucho donde estés ahí gracias que Dios te bendiga yo veo tu mano pero Dios sé que la ve también sé que para muchos levantar una mano es una tonelada lo entiendo por la personalidad el carácter la forma de ser por tantísimas cosas pero queremos orar a Dios hoy oro que el Señor te bendiga no sé si pudieran tomarse la mano por favor oro que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo y que Dios nos bendiga que a partir de hoy comience un tiempo nuevo en la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy en el nombre precioso de Jesucristo el Señor de Jesucristo de Jesucristo Gracias por ver el video.